Hola amigos, me siento un poco infiel, traicionero, desgraciado al hacer esto, pero ahora no vengo en Longboard, ahora vengo en bicicleta, tengo como 6 años que no me subo una bicicleta solo en la Longboard, pero es por una buena razón, venimos a hacer un ciclotour por parte del hospicio Cabañas, creo, no estoy seguro al 100% porque no leí. Pero está muy chido la idea y mucha gente interactuó con la publicación, entonces veo que si vinieron, si va a estar chido como el recorrido, es para ir a ver esculturas. Si conocen el canal, saben que tengo algunos videos viendo grafitis, viendo casas viejas y mi idea era ir haciendo cosas sobre Guadalajara, sobre esculturas, sobre otro tipo de grafitis, etc. Entonces esta es una buena oportunidad, así que vamos a ver que encontramos y si puedo darle la bicicleta sin cansarme porque ya siento las pinches nalgas bien entumidas. ¡Gracias! Que bueno que no me vine en Longboard porque esta colonia está super mal para andar en Longboard, fíjate como va brincando esta m*****, jamás hubiera podido. Llegamos al primero. Miren, por eso es bueno andar en bicicleta o en Longboard, en cualquier modo que no sea el carro, porque si te topas a una rodada de bicis, si vienes en carro pues te tienes que esperar. Si vienes en tu bici o en tu Longboard, entonces te les puedes unir. Largo del día sobre tu obra y cómo esta luz incide con el color. Los estamos más de este lado. Música Está largo el recorrido, pensé que iba a estar un poquito más corto. Ya traigo las piernas bien destruidas. No estoy acostumbrado a este movimiento. Movimiento Ciudadanos. A Movimiento Ciudadanos. A Movimiento Ciudadanos. wow, justo aquí en el parque Morelos me había visto pero pusieron esta canchita para jugar mini futbol se ve muy chida está super perrona la verdad, la verdad, no es que sea negativo pero no pienso que dure pero está chido traer un balón y jugar aquí un futbolito con tus hijos tus sobrinos este es el penúltimo va a ser el penúltimo lugar que visitemos es una escultura que hicieron para las olimpiadas de México 68 por aquí voy a cerca, entonces he pasado mucho pero la neta no volteo a ver nunca se me ocurre como voltear a verlas todo hasta ahorita entonces vamos a la que sigue vino muchas más personas de las que yo pensé que iban a venir la verdad yo esperaba que fuéramos como 15 o 20 pero somos una pinche 70 muy bien la cultura ciclista está mucho más establecida que la cultura de las longwords para que se pongan las pilas ya vamos al último lugar que es el hospicio Cabañas a ver si entramos a ver unas obras tengo muchos años que no entro y está muy chingo nunca había entrado por este lado ni siquiera sabía que había entrado pensé que era solo una paredzota pero si no nos quedó un poco muy chino ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!